Me llamo Diana Motto, mi pintor se llama Cassius Marcellus Collingen, era un pintor estadounidense, vivía en una ciudad de Nueva York. Nació el 18 de septiembre de 1844 y falleció el 13 de enero de 1934. Mi cuadro se trata de una colección y tiene 16 pinturas de perros jugando en póker. El cuadro se trata de que refleja la frustración de un jugador de póker siente cuando, a pesar de tener una mano, espectacular. ¿Cómo la habéis representado? Fui al patio, cogí una mesa redonda, puse una toalla verde, cogí mi perro, lo puse en una silla, cogí cartas, lo puse en la mesa y puse una lámpara roja.